Cuando tu cuerpo se mueve con el ritmo No puedo dejar de verte por un momento Esta noche vamos a estallar Solo vamos a estallar Esa mirada que me quiere provocar Que me acerque más, que me acerque más a ti Contigo quiero estar, no importa la ansiedad Llámame cuando estés aquí Una noche más contigo quiero estar Toda locura es mudaz Siempre tardo en buscarte Ya es tarde Esto no es el final Esa mirada que me quiere provocar Que me acerque más, que me acerque más a ti Contigo quiero estar, no importa la ansiedad Llámame cuando estés aquí Una noche más contigo quiero estar Después de todo estoy sanando el corazón Pero quiero intentarlo a tu lado Después de todo estoy sanando el corazón Pero quiero intentarlo a tu lado Contigo quiero estar, no importa la ansiedad Llámame cuando estés aquí Llámame cuando estés aquí Una noche más contigo quiero estar Contigo quiero estar, no importa la ansiedad Llámame cuando estés aquí Una noche más contigo quiero estar Contigo quiero estar, no importa la ansiedad Contigo quiero estar, no importa la ansiedad Contigo quiero estar, no importa la ansiedad